Voy a hacer este video de corazón, de corazón porque me nace y porque veo que todos, no todos, algunas personas de las redes sociales que son más linchistas, empezaron a hablar mal o a echarle tierra a los pobres chavos, no sé ni cómo se llaman, son los tres niños de Estados Unidos que me hicieron un comentario de la comida de México que les gustaba más allá. O sea, quiero que sepan que uno, el paladar de uno, siempre se va en el lugar donde más ha vivido. Entonces, si ellos están acostumbrados a comer hamburguesas o chicken, lo que les antoje, es muy respetable. Yo creo que ¿a quién le afecta? Si a mí me gustan las hamburguesas, si a mí me gustan. Honestamente, hay mucha comida mexicana que me hace daño, mucha comida mexicana que no me gusta y no quiere decir que no estoy orgulloso de ser mexicano. Bueno, si alguna de las personas están orgullosas de ser mexicano, soy yo. Pero también, fíjense bien, y lo digo porque yo tengo un hijo en estado que nació en Estados Unidos, vive en Estados Unidos y las necesidades de ellos o los gustos de ellos son totalmente diferentes a nosotros que nos creamos aquí, que vivimos aquí. Si nosotros vamos a Estados Unidos, nuestro paladar no es como el de ellos. Nosotros siempre vamos a desear, todos los que se van a Estados Unidos desean la comida de México porque aquí fue donde se criaron, aquí su paladar se hizo. Entonces, no tiene nada que ver con la música. Son pobres niños que sus papás se fueron a Estados Unidos por un sueño americano y le quisieron dar lo mejor a sus hijos. Ellos, en agradecimiento a sus padres, aunque no les guste México, quieren venir y conocer. Y nosotros, igual de recibirlos con los brazos abiertos y tratar de que ellos comprendan la cultura mexicana, la comida mexicana, les tapamos las puertas, les cerramos, les hacemos todos los comentarios que no saben lo que estamos haciendo. Y yo creo que el primero que haga un mal comentario, que diga qué tiene su pasado, qué es lo que él hace, qué es lo que le gusta y si es qué ha hecho por México. De corazón, el pulichi solitario.